Bueno, hoy vamos a comer en un lugar que ni siquiera los propios checos conocen la gran mayoría. Y tiene un precio de risa. Está al lado de la plaza de Westerlau. Ya tiene el menú a 119 coronas. ¡Suscríbete al canal! Estamos ya de rato. Y ya llevamos un poquito de comida. Sí, que la comida no está muy allá. A mí no me gusta. No está mala, pero tampoco está muy allá. Estofado de cerdo con salsa de champiñones. Y luego el acompañamiento puede ser o macarrones o arroz blanco o una especie de miga de pan. ¿Qué se llama Dumpli? Yo no sé, con el arroz y los macarrones no lo sé. Yo con el Dumpli creo que yo conmigo está riquísimo. Le he modado la Dumpli porque a nosotras no nos gusta mucho. Y como él se lo come todo, pues hemos dicho en Pulpati. Y se la comió todo. Ha costado todo. Con las cervezas de medio litro, tres cervezas de medio litro, los tres platos, etc. Y la ensalada. ¿De una ensalada rica? Sí. Menos de 440 coronas. El de pepino. La ensalada de pepino sí que estaba muy rica. Yo sí que me la he comido. 40 coronas, casi no menos de 440. Pero vamos. Dice Rebeca que son 17 euros. ¿17? Sí. 440 dividido por 25. 17,6. ¿Dónde van a comer tres personas? ¿Qué 17 euros? En Italia. Un pedazo de... Pero pisa al corto. No un plato con cerveza y sin una cerveza de medio litro. Cuidado. Así que... Después los baños están muy limpitos. Hemos ido. Están muy limpitos. Y aquí lo único que tienen que es tipo Burger King. Que tú te lo tienes que recoger. Tienen allí una parte y lo dejas allí. Y ya a la salida te lo llevas. Lo dejas allá en una parte. Como los comedores de los colegios. Es un comedor. Es un comedor. Y ya está. Está muy cómodo y muy bien. Aquí todo el mundo viene a comer. Come y se marcha. Y se ha acabado. No hay música. La gente nunca viene. Sí. No hay ninguna... Ni televisión. Ni ninguna distracción para que no hagan más que lo que vienes a hacer aquí. Que es comer. Y se ha acabado. Pero vamos. La comida está rica. Yo... Es que... Es unos pedazos de platos tan grandes. Yo es que tanto no puedo comer. Y bueno, pues os lo voy a enseñar para que veáis lo que me ha sobrado. Y a Rebeca también. Si es que tú y yo no tenemos que comer comido uno para los dos. Eso. Y el mío. Y pero es la ensalada sí. Pero a Juana, por ejemplo, un plato más que se lo ha comido entero. Es que... Le encanta, le encanta que nos la baste. Es muy recomendable. Sí. El uno para donde se han preparado. Y a Black single shealy. Lo unicante License. Sí. Cada vez. Están luego. Es una noche extender. Y esto es un tren de caballos. No se puede beber cerveza, porque es uno de los países de la cerveza. Me pinta que con él. Me puede dar para dar botón verde. Huele. A ver, a ver, que lo hay aquí. Y esto que es pan. Nos hemos pedido un postre de strudel con manzana y helado y chantilly. Está estupendo, buenísimo. Y Juan se ha pedido un helado. Que así es un poco ridiculillo, pero vamos. Esto está buenísimo. Qué rico. Que no es merengue, que es nata. Y helados. Muy bueno. Nos ha gustado mucho este sitio. Recomendámonos. Bueno. No podemos más. Nos ha sobrado comida. No podéis ver. Pero aquí estamos los tres ya. Y no podemos más. Para reventar. Entre las cervezas, que son de medio litro. Esto, que creo que decía que tenía dos kilos de carne. Dos kilos y medio. Sí. Una barbella más la salsa. Pues nos ha sobrado codillo. Nos ha sobrado costilla. Y un poquito de pollo. Pero es que queremos seguir andando, caminando por ahí. Y... No puede ser. Que es mucho de carne. Ya. Y un poquito. Nos ha sobrado. TeOU. Que es mucho de carne. Más que es mucho de carne. Más que. Que tan de carne. Más que. Más que. Es mucho. Más que. que confusión será porque te amo es una emoción que crece piano a piano estrencimi fuerte e stammi più vicino se ci sto bene sarà perché ti amo io canto a ritmo e dolce il tuo respiro è primavera sarà perché ti amo